Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y tenemos nueva ruleta de la arma nueva de esta temporada Vamos a ver un poquito de la ruleta Y pues aquí está la ruleta, tenemos un personaje, tenemos el arma En calidad pues mística En lo especial yo creo que está bonita Me gustó el personaje, se ve bastante bonito Y pues ya saben, todo lo demás son cosas que ya tengo de otras ruletas Solamente haré un intento, si me toca el emote, que es algo que no tengo Los emotes siempre son personales de la ruleta Y pues lo demás, pues yo creo que son cosas que van a seguir saliendo Tenemos granada cegadora legendaria, que aquí sería lo nuevo No me llama la atención, pero pues bueno, si te toca esto Está bien, yo prefiero el emote ¿Qué más? Yo creo que todo lo demás no La mochila ya saben que es un poco de relleno También los amuletos Si no tienes el traje aéreo Pues sería una buena recompensa También la AK-47 Si no tienes una AK-47 También buena recompensa Y pues tenemos acá otra arma Pero pues Tengo la legendaria Así que no creo utilizarla Pero si me sale también Para la colección Y pues nada chicos Todo lo demás ya saben Tenemos la tarjeta Pues yo voy a ver si me sale personaje Solamente voy a hacer un intento No voy a hacer otro intento Nada de eso Solamente porque pues un intento prácticamente Es poquito Ah, no puede ser Me salió esta cosa No rayes Pues ya chicos Eso sería todo de mi parte No, que ni sé cómo Ni sé cómo pasó todo Pero bueno Ah, ya entiendo O sea Ok, ok Creo que aquí Te da la opción De omitir animación Cuando te sale algo No te sale con la animación O sea Presentación Y si tú le das aquí En animación Por eso O sea El permitir animación Te va a salir la animación De lo que te está tocando Yo creo que No le quitaría animación Porque es parte de De lo genial que te toque Puede ser Pues todo aquí Es bueno No digo de que sea bueno el objeto Sino de que son de calidad épica Y legendario Por así decirlo Y místico Pues nada chicos Eso sería todo de mi parte Yo me despido Espero que le haya gustado este video Espero que le toque el personaje Está muy bonito Lo recomiendo mucho Aunque pues bueno No sé Si está bonito El color blanco Es un color que se ve elegante La verdad Así que Se verá muy bien en tu partida Y yo me despido chicos Hasta luego Bye Quincy Adiós Espero tengan más suerte Al menos que vayas a comprar Por el personaje O el arma mística Lo recomiendo mucho Pero recuerda que también vas a gastar En comprando las tarjetas Para mejorar esta arma Prácticamente Pues Vas a pagar Depende de la suerte Puede ser mucho O puede ser algo Justo Por así decirlo Un precio Que pues no es tan alto Pero Yo creo que una vez que compras la ruleta Ya deja de ser algo justo Pero bueno Ya Yo Ya saben como es el tema Yo creo que es muy personal Si quieres comprar algo No O quieres intentarlo también O quieres este Solamente Pues intentar Si tienes suerte Pues en Yo me despido chicos Adiós Hasta luego Bye Quincy Adiós